Realmente, humildemente, yo no tengo palabras para dar gracias a tanta gente, a tanta gente que día a día luchó, trabajó, se esforzó, esperó también, tuvo paciencia para ver finalmente esta obra maravillosa. Hay mucho que decir también de la parte técnica. Pensemos que este templo se quiso mantener en su condición de adobe, tal como era su origen hace más de 100 años. Estábamos revisando recién con la artista encargada del cielo, todo el trabajo de recuperación de este cielo hecho a mano. Creemos que le entregamos a la comuna una obra de lujo, que principalmente debe ser, como lo señalamos cuando nos tocó dirigirnos a todos los amigos que estaban presentes, debe ser una obra dedicada a la reconstrucción. La reconstrucción material ya terminó, ahora viene la reconstrucción de las voluntades de la gente de Villa Alegre, de los feligreses que van a ocupar esta iglesia, y debe convertirse esta hermosa obra en el motor de desarrollo también, tanto para la fe, tanto para el desarrollo de las comunas, para el desarrollo turístico.